Me voy para la frontera Voy a echarme un viajecito Voy a cruzar la línea de mi propio pacadito San Judas me bendice y maldete me acompaña Mi madre y mi familia ya me esperan con ganas Son varios los encargos que me ha hecho la gente Trabaja bien conmigo porque no soy corriente Me encanta cruzar el monte y la coca colombiana Pero la venta mira, llevo como una hermana Llegando a California me pongo maligero Humiliente de sol y un sombrerón playero Para que un convertible me saluda la gente Les da gusto de ver, pues hay gusto pendiente Y no pasa De San Diego a Los Ángeles me pongo en una hora Despacio por los pis, tomando unas coronas Me voy para Riberta y cuando me siento vuelo Rodeo mi corrimea donde yo me desvelo Yo prefiero andar solo que mal acompañado Porque el envidio es hora y no falta un atrasado Solo para dormir y quitarme lo estresado Me acompaña una dada pa' estar más relajado Siempre ha gustado darme la vida que merezco No tengo un millón nada más como me divierto Ya voy pa' mi tierrita gastando con nariz A ver a mi familia pa' echar otro viajecito Atuendo Gracias Atuendo Elegante Compadiendo Y seguimos Bien Gracias 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 Gracias.